La nueva posta de Junín, Restaurán Parrilla, un lugar de encuentro del turismo, donde los recibimos con los mejores platos patagónicos y las más sabrosas carnes asadas. Juan Manuel de Rosa 160, Junín de los Andes. Juan Manuel de Rosa 160, Junín de los Andes. Juan Manuel de Rosa 160, Junín de los Andes. La verdad que fue una carrera muy complicada desde que arrancamos porque nos cortamos dos competidores, hicimos la mayoría de la carrera juntos, faltando 5 kilómetros nos agarró un compañero mío, que es Frankito Kornich, y ahí tuvimos que definir en balando. No lo veías en ningún momento, hasta nosotros nos sorprendimos cuando lo encontramos atrás. Porque venía bastante lejos. Sí, venía lejos y después cuando faltaban pocos kilómetros nosotros también empezamos como a... A reducir un poco la velocidad. Sí, un poco la velocidad. Bueno, Matías, qué carrera increíble. Sí, la verdad que sí, muy sufridora, pero bueno, como te decía, muy dura y de bajada de bandera. En la primera subida se hicieron unos piques, así que hubo un ritmo fuerte. Y ahí, bueno, nos cortamos con Maxi Price e hicimos toda la carrera solos. Venía discutiendo con Maxi, ¿qué venían? Pidiéndole que tire un poco más. No, son problemas de carrera, son códigos que hay que tener a veces de tirar entre los dos, pero bueno, tiene también su razón porque él corría en equipo con Kornich y tampoco tenía que tirar mucho porque si no se alejaba más Kornich, así que no, son cosas de carrera. Venías de atrás y de repente apareciste en el momento justo. Sí, o sea, estaba buenísimo porque en realidad Maxi, que era el que estaba pronosticado para que la pueda pelear y yo trabajar para él, en la subida ya no se pudo trabajar más para él, la verdad que estaba más fuerte que yo. Y cuando ya a la vuelta me doy cuenta que los mantengo siempre a la misma distancia, obviamente beneficio de Maxi que por ahí podía tirar menos y guardarse. Así que bueno, salvo algunos arrancadas que hacían ellos que se me podían ir, después mantenía y se ha bajado un poco el ritmo y yo pudiéndolo mantener pude achicar de a poquito. Principalmente más en el asfalto, donde vi que los podía ver distancias largas, entonces me motivaba un poco más. Y ya acá llegando ya vi que las achicaba bastante por varios kilómetros, así que digo bueno, me las juego todas, venía ya medio al límite. Usé el tren de los autos que venían para que no me puedan ver, porque yo veía que cuando me veían que me acercaba aceleraban, así que utilizaba casi toda la ruta para que no me puedan ver y bueno, cuando ya me vieron ya estaba medio cerca. Así que ahí pude llegar y bueno, seguimos trabajando para Maxi. Al final lo estaba cuidando mucho a Maxi, Mati lo cuidaba mucho a Maxi, que era del equipo, y al final cuando veo que se cuidaba mucho aceleré y los obligué a salir sí o sí. Y bueno, y ahí fue el final, el final del grillante. Bueno y compartimos la caída juntos, porque nos caímos los dos juntos. Yo un poquito más atrás, pero al menos alcanzé a filmarte la caída. El asado, el asado lo hacemos, el asado nosotros no pagamos. No, no lo pagamos. Gracias, te agradezco y saludame a toda la gente de América. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Nos vemos. Lubricentro Huiliches, cambio de aceite, engrase, revisión de caja de diferencial, anticongelantes, cosmética del automotor. Lubricentro Huiliches, Julio Argentino Roca 151, Curín de los Andes, provincia del Neuquén. Centro, freno y embragues. Insumos de primera calidad en multidiscos, pastillas para equipos con broncines, insumos para autos especiales. Reparación y ventas en nuestro local de Chubut 655 de Neuquén Capital. Centro, frenos y embragues. Contento, alegre, feliz. Alegre, muy feliz. Hoy rompí mis propias expectativas, así que muy contento con los resultados. Veniste con tu viejo, le mostraste que estás en los primeros lugares, como él te decía, ¿no? Exactamente. Igual era complicado, veníamos con otra expectativa más baja porque venía medio enfermo, así que... Bueno, feliz. Margot, increíble, la verdad, un paseo diste hoy, ¿eh? Sí, la verdad que, como te dije, uno viene a disfrutar estas cosas también, más allá de las ganas que tenemos de rodar una carrera y aprender. Venimos a disfrutar también el terreno, hoy se dieron todas las sensaciones. Frío, calor, subida, trepada, barro, sufrida. Pero bueno, la verdad que hermosa, excelente la organización, así que incentivo a un 2017 Aucapán, doble Aucapán. Los resultados para promocionales de esta doble cruce Aucapán. En primer lugar, Andrés Pergara de Junín de los Andes con una hora 19 minutos. En segundo lugar, Daniel Alegría con una hora 21 minutos. Tercer lugar, Pedro Ugrín con una hora 21 minutos. Esa fue la categoría promocional. En tanto, algunos resultados de competitiva. Maximiliano Price se quedó con la general competitiva de San Martín de los Andes para recorrer 80 kilómetros con 2 horas 06.19 minutos. 7 décimas de Plotier. Matías Herrera en segundo lugar con un tiempo de 2 horas 6 minutos. 19 segundos, 8 décimas. En tercer lugar, Franco Coleridge con un tiempo de 2 horas 06.20 segundos. Margot Vázquez fue la primera dama de El Baitén en recorrer los 80 kilómetros con un tiempo de 2 horas 14 minutos. 28 segundos. Seguido en damas por Carolina Galeano de Junín de los Andes con un tiempo de 2 horas 35 minutos. Para hacer, en este caso, el recorrido de 80 kilómetros. Un resumen de lo que fue esta carrera para vos. Un resumen caliente vendría a ser bastante positivo. Porque, bueno, si bien no hubo cantidad, pero hubo calidad de corredores. Y la verdad que los corredores que vienen saben, ellos vienen porque saben el trabajo que hace el grupo MTB de Junín de los Andes. Así que, bueno, hoy me toca circunstancialmente ser el presidente del MTB. Y, bueno, agradecido a mis compañeros, a todas las organizaciones que se unen. Porque, en realidad, no solamente el grupo MTB es parte de esto. Sino que hay organizaciones, instituciones. En este caso, bueno, con el acompañamiento del municipio también. Agradecerle, aprovechar y agradecer a la gente de Deporte de Junín que, bueno, esto no nos sentimos solos. Hoy, la verdad que, al venir ustedes, esto le da más relevancia y más importancia a los eventos que hacemos. Amigos de Coma Ya se nos ha terminado el programa del día con un poquito de lluvia. Pero, bueno, no importa el sol y la belleza que nos acompaña, da toda la alegría para que esto sea una jornada increíble. Gabi, gracias por estar con nosotros y habernos acompañado. No, de nada, de nada. La verdad que, bueno, de España vino hasta aquí, por amor. Más o menos. Más o menos. Más o menos, sí. Así que, bueno, Gabi, hoy una jornada muy linda, unas carreras muy interesantes, con un poquito de caída, ¿no? La verdad que sí, aquí en la llegada. Bueno, te vi que anduviste también por todo el circuito, recorriendo un poco. Por todo el circuito, sí, así animando a la gente, a los corredores. ¿Y qué te pareció? Oh, increíble. Increíble. Muy bonita, la verdad que muy bonita. Va, con mucho nervio, no sé. ¿Y la velocidad? ¿Cómo viste la velocidad de los corredores? Iban rapidísimo. Muy rápido, ¿no? Muy rápido iban, increíblemente rápido. Impresionante. Bueno, no tenemos que ir, no tenemos más tiempo. Así que nos vamos. ¿Te parece si nos vamos la próxima semana? Sí, perfecto. Bueno, la vamos a traer de vuelta a la gallega, como dicen acá. A la gallega. En un nuevo programa de cómo? Allá. ¿Cómo acá? Como en todos lados. Nos vemos. Chau, chau. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Chau.